Jara Anticipo de Cabrera Hoy un empujón de Chávez, deja seguir el juez Le pega como viene, tremendo gol Saavedra Gol De Bolívar Un misil teledirigido De Erwin Saavedra Bolívar 1, boca 0 En 27 minutos de la primera parte Tremendo, brutal Brutal A veces se habla de más A veces se dice que la altura no tiene nada que ver Tiene mucho que ver Por ejemplo, para que la pelota vuele Con esta violencia Saavedra lo sabe Viene pegándole de afuera desde que empezó el partido En alguna Iba a pegarle, nadie le salió a presionar Yo creo que esto tiene que ver también con la Con la falta de piernas No está Pablo Pérez Gago no llega Izaurralde no sale Está solo Le pega con la cara interna del pie derecho Y si la pelota viaja Y se le mete a Orión arriba en el ángulo Golazo así Como para gritarlo Como lo grita El gallego Rubén Insúa Gana Bolívar 1 a 0 En la altura de La Paz A boca En fin La orden de Cuña Va al remate De Carrizo Allí va Carrizo ¡Gol! 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 Bombazo de Boca, Rizzo, Pachi, bombazo imposible para Quiñones, agónico empate de Boca en La Paz, Carrizo, Bolívar 1, Boca 1, es el final. Y Boca le dio a tomar a Bolívar de su propio veneno. Carrizo embocó en el final, en el minuto 49.50, casi en el minuto 50, embocó este tiro libre que viajó más rápido de lo normal o de lo que Carrizo conoce. Era una jugada en la que Tevez aguantó la pelota y le cometieron falta. El mejor jugador de Boca, que fue el Pachi Carrizo a lo largo de los 90 minutos, empata un partido que estaba perdido, Gustavo, y que lo ponía a Boca en una situación muy complicada de cara a lo que...